Tú, mi estrellita del cielo Tú, mi abrigo en invierno Tú, let's stay under the mistletoe Tú, lo que siempre yo quiero Tú, labios de caramelo Tú, desde enero a diciembre te amo Tú, eres todo lo que pido Mi regalo favorito Ni oro ni plata podrán superar Tus ojos, tus besos, tu forma de amar Desde los reyes hasta navidad Al lado del árbol te espero Tú, eres todo lo que pido Tú, mi regalo favorito Solo tú Tú, eres todo lo que pido Tú, eres todo lo que pido Tú, lo que siempre yo quiero Tú, labios de caramelo Tú, desde enero a diciembre Tú, solo tú Tú, eres todo lo que pido Tú, mi regalo favorito Ni oro ni plata podrán superar Tus ojos, tus besos, tu forma de amar Desde enero a diciembre Desde los reyes hasta navidad Al lado del árbol te espero Tú, eres todo lo que pido Tú, mi regalo favorito No matter what time of the year it is I need everybody to repeat after me I need everybody One, two Every day's a party 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 Eres todo lo que pido